En lo que va del año se han reportado 60 casos y 25 defunciones, 25 defunciones por la fiebre manchada por riquetsia. Y así lo informó la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, por lo que hizo un llamado a la prevención de dicha enfermedad. Saluda esta mañana a Jorge Laureano Eugenio, Director General de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Jorge, buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, muy buenos días. Igualmente, gustos y saludos a la audiencia. Gracias. Antes de empezar con los datos duros, me gustaría, bueno, que empezáramos por este tema, que es la fiebre manchada conocida como riquetsia. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas para, bueno, resolver algunas de las inquietudes y dudas sobre esta enfermedad? Claro que sí. La fiebre manchada por riquetsia, riquetsia, es justo una enfermedad que se transmite por una bacteria. Esta bacteria ingresa a nuestro cuerpo y se va transportando a través de las células hasta infectar la mayor parte del cuerpo. Ahorita voy a hacer algunas especificaciones. ¿Dónde encontramos esta bacteria? La bacteria, en el caso de México y de Sonora, se encuentra en las garrapatas. No todas las garrapatas cuentan con esta bacteria, cerca de un 80 o 90 por ciento no están con esta bacteria presente, pero ese porcentaje que sí la tiene están dentro de las garrapatas. Ahora, las garrapatas se encuentran tanto en la tierra, en las paredes, en la maleza, en colchones que no movemos y también en las mascotas. Lo que sí es importante es el mensaje que el perro no es el causante de la fiebre manchada por riquetsia. Muy importante aclararlo, doctor, porque ha habido casos en donde satanizamos, etiquetamos y hay desinformación que hemos visto hasta que asesinan a perros, porque supuestamente tienen la riquetsia y no son ellos, son las garrapatas. También sufren incluso la enfermedad, también pueden morir por la enfermedad. Ahora, esta garrapata que se encuentra en estos espacios, en la maleza, en colchones de muebles y también en caninos y felinos, pues al llegar a los seres humanos, a niños, niñas, adultos, todos aquellos que estamos expuestos y nos muerden, es cuando a los dos o tres días esa bacteria que se inoculó en nuestro cuerpo empieza a generar síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Y que aquí empieza el primer reto, tanto para la población como para el personal de salud. A los dos, tres días, a veces hasta cuatro, comienzan a sentir fiebre, es una fiebre arriba de 38 grados persistente, acompañada de un dolor de cabeza y un malestar general. Si uno pudiera pensar en alguna otra enfermedad muy similar por los signos y síntomas, después de esta sintomatología, si yo identifiqué que me mordió una garrapata, que también ahí es otro reto, porque cerca del 60% ni siquiera identifica cuando es mordido por una garrapata. No sabemos, pues. Es correcto, el 60% ni se dio cuenta que fue mordido. Pero si yo identifiqué que tenía una garrapata pegada a mi cuerpo, si identifiqué que fui a un lugar donde observé o en mi casa vivo con garrapatas, debo decirle al médico, tengo estos síntomas, me mordió una garrapata o yo vivo donde hay garrapatas. O sea, esos son antecedentes importantes. Es correcto, porque si yo llego con el médico y puedo sospechar al médico algún cuadro de COVID o alguna otra enfermedad y no da el antibiótico que se necesita para esta bacteria de riqueza, riqueza. ¿Qué es lo que pasa después? Si la persona, digamos, automedica, decide no ir al médico o el médico no diagnostica de manera oportuna, a los dos o tres días más, es decir, a los cinco o seis días, empiezan a aparecer sobre todo en las coyunturas de los codos, de las muñecas, en la parte de la conflexión de la rodilla, la panturrilla, algunas rochitas o granitos o puntitos rojos que a las dos o tres horas se van a ir a todo el cuerpo. Y luego algo muy característico que aparece en las plantas y en los pies, esas manchitas. Ese ya es un signo de que yo tengo una enfermedad que riqueza, riqueza y ahí es buscar atención inmediata. Hemos sabido, doctor, bueno, la cobertura a lo largo de los años sobre este tema, esta enfermedad endémica, que mucha gente ya va cuando los síntomas o la enfermedad está muy avanzada y, bueno, es ahí cuando se complica también y llega lamentablemente a la muerte. ¿Con qué confundimos? Pero también hemos visto personal médico que ha confundido. Yo me acuerdo hace un par de años que se hizo también una campaña muy intensiva al personal médico porque de pronto llegaban y pues no sabían que era riqueza o no era tan específico el protocolo de actuación médico que ahora como que le hemos aprendido más a lo largo de los años. Pero todavía hay diagnósticos médicos que no dicen que son riqueza y se confunde con otras enfermedades. ¿Con qué otras enfermedades podemos confundir la riqueza de acuerdo a la sintomatología? Sí, los primeros síntomas son fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Yo puedo pensar en un COVID, puedo pensar en un dengue, que también está muy relacionado a estos síntomas. Y yo puedo acudir a un centro de salud. Y si yo no le explico al médico que la clave aquí es tengo estos síntomas, identifiqué presencia de garrapatas. Pero si no lo digo, ni el médico lo va a sospechar, ni el familiar le dan cualquier otro tratamiento, no el específico para riqueza y riqueza, que es esta bacteria, que va al domicilio. Sí. Y ojo, si a pesar del tratamiento, porque puede suceder que no sea de manera oportuna, a los dos o tres días posteriores empiezo a tener esos puntitos, náuseas, empiezo a tener muchas ganas de estar dormido, se me va el apetito. Pero ese es un cuadro ya muy marcado de riqueza y riqueza. Y a pesar de eso, seguimos teniendo personas que se siguen manteniendo en casa, que no acuden. Automedicando. Se van a estar tardíamente a una unidad hospitalaria, donde hay que entubar, hay que hacer otras maniobras y lamentablemente fallece. Le iba a preguntar, bueno, le quiero preguntar, ¿cuándo es o cómo es que se complica esta enfermedad? ¿Son los antecedentes de la persona? ¿Le da también el tema de la tardanza en recibir atención? ¿Cuál es el tratamiento también que se da o el protocolo de actuación una vez que se hace esta identificación? La enfermedad, la bacteria se va a anidar principalmente en el corazón, en el hígado, en el riñón. Entonces, comienza a haber una falla de estos órganos, que así también el sistema nervioso empieza a tener una afectación, empieza a afectar también el tejido, empieza a haber una necrosis. Hay personas que van a requerir una amputación o van a perder algunos órganos. Entonces, ahí el tratamiento pasa de vía oral, porque primero es vía oral cuando se atiende de manera oportuna y aquí tiene que ser vía venosa a través de las venas para que la persona pueda atenderse. Pero lamentablemente las personas están llegando hasta dos semanas o hasta tres semanas después, que es cuando empezamos a tener ya los casos complicados y es muy tarde para poder iniciar el tratamiento. El tratamiento, obviamente, si es una bacteria, ocupa ser un antibiótico, que es que se vende solo con receta y solamente el médico pudiera emitir la receta. Por eso la importancia de no automedicarse, de acudir al médico para que él diagnostique y pueda emitir la receta con el medicamento correspondiente. Doctor, ¿cuál es el rango de edad más afectado por riqueza de acuerdo a los datos que tiene registrados la Secretaría de Salud? Todos los grupos de edad pueden estar afectados, incluso los grupos de edad no se diferencian ni en hombres ni en mujeres, para empezar, es muy similar el porcentaje, y está afectado a todos los grupos de edad, pero hay grupos más vulnerables. Es decir, los que tienen comprometido su sistema inmunológico, los niños y las niñas que de pronto no pueden ser tan expresivos en su sintomatología y a veces los padres de familia decimos, o sea, frecuentemente se pone así, los adultos mayores también es otro grupo en condición de vulnerabilidad, por eso hay que poner mucha atención en sus niños, en sus niñas, que no convivan en espacios donde hay garrapatas, y si yo tengo mascotas o caninos y felinos también hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, y siempre hemos escuchado a los expertos también revisar las orejitas, la cabecita, el cuerpecito, porque de pronto hemos visto casos en donde llegan al hospital y con la garrapata, con la garrapata en el lugar o en la zona donde mordió, no es pico, es mordedura, es una mordedura y es retirada o ha sido retirada, a veces no una, sino varias garrapatas por personal médico, nos han dado conocimiento de estos casos que uno increíblemente dice cómo sucede, pues esto, esto ahí es donde un niño, niña, y ahorita le preguntaba por la edad, porque sí hemos tenido casos donde lamentablemente han perdido la niña, la vida, perdón, niñas y niños a consecuencia de esta enfermedad. Entonces, bueno, ahí está la actuación, hasta el momento llevamos confirmados 25 defunciones, de acuerdo a comparativo con el año pasado, ¿cómo vamos con el tema de la riqueza? En los años anteriores a la pandemia habíamos tenido cifras que efectivamente oscilaban arriba de los 180, el año pasado tuvimos 158 casos, hoy llevamos 62, es decir, vamos al 40% a mitad del año, pero eso, aquí el tema que Manos está preocupando en este momento tiene que ver con la letalidad, es decir, que están buscando atención tardía, que nuestro personal médico que ya se está capacitando, no está haciendo la asociación diagnóstica entre los signos y síntomas y la presencia de una garrapata, ahí es la clave inmediata para poder bajar la letalidad. Ahora, las condiciones de pobreza, tenemos más asentamientos irregulares en Hermosillo, que es donde más se concentran los casos, tenemos, aumentó un 15% los caninos y felinos en situación de calle, las personas no tienen los recursos para poder llevar a sus mascotas, es decir, hay condiciones que posterior a esa pandemia han mermado en que esta enfermedad esté en aumento como otras enfermedades. Por eso es la alerta, y bueno, esto de las, el año pasado, ¿cuántas defunciones fueron, doctor? El año pasado tuvimos 42 defunciones y 116 casos, es decir, tuvimos 158 en total, a la fecha, pues estamos en cerca de un 40, 42% de lo que vivimos el año pasado. Vamos a mitad del año, importante aquí el tema de la letalidad es la que nos está preocupando más que el número de casos, y reitero, ahí tiene que ver con las acciones que tomamos como población y como personal de salud. Claro, y también, bueno, como decíamos, no estigmatizar este tema en relación también con las mascotas, porque el hecho de que tengan mascotas, bueno, hay que ser también propietarios responsables, revisarlos, atenderlos y demás, y a propósito, no sé si a usted le corresponde, porque pues es el titular o el director general de promoción a la salud, nos llegan muchos casos y reportes cuando hay agarrapatas en domicilios particulares, pero también pues en la vía pública y demás que reportan que es una especie así como de plaga, qué sé yo, y no saben a dónde llamar, a qué actuar, o se marca el centro de atención canifelina y no se responde. ¿Qué se hace en estos casos, doctor? Efectivamente, primero entender que hay varios factores que vamos a trabajar de la mano para resolver este tema. Hace semanas el señor gobernador presentó el plan estatal de salud animal, y por ahí ustedes lo vieron en medios, y justo va a tocar este tema. ¿Cómo vamos a atender la salud y bienestar de caninos y felinos? He enfocado también la situación de calle, porque este es un tema que ha mermado y que ha aumentado muchísimo en el estado, y justo a través de esta dirección que se va a crear en el estado, que ya se tiene planteada entre los componentes y las líneas de actuación, justo hasta este tema. ¿Cómo atender esta demanda de garrapatas, situación de calle, que va a beneficiar tanto a la salud animal como a la salud poblacional? Por lo pronto, acercarse a los centros de salud. Ahí en el centro de salud se encuentran nuestros enlaces, el que tengan más cercano, notificar de la situación que ustedes tengan en caso de tener esta problemática para que ellos hagan su correspondiente y poder acudir al lugar. Es una problemática social y que debe de atenderse, pero de verdad a mí me desespera mucho de pronto no poder dar una solución. Ahí andamos con remedios caseros y demás, pero no es una sola casa, son en varias casas o en una colonia o en un parque y que se denuncia y se denuncia, y pues no se atiende por parte de la autoridad. Tendría que ser parte de los nuevos lineamientos o atención por parte de la autoridad de salud, es lo que me queda claro. Doctor, se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle muy clara la información oportuna, y bueno, ojalá que nuestro auditorio también haga caso y esté atento a las señales y sobre todo, como decía usted, a los síntomas y a la manera de prevenir cómo ser parte o no ser parte, más bien, o víctima de la riqueza. Muchísimas gracias, doctor. Saludos. Jorge Laureano, Eugenio, director general de Promoción a la Salud.